Hey what's up gamers, estamos con un nuevo video para el canal y esta vez estamos en una especie de tutorial super rápido en el cual les mostraré como descargar Battlefield V Y bueno chicos, Battlefield V fue lanzado hace 3 días en una beta abierta la cual puedes obtener ahora mismo Ya que en 3 días más se termina esta versión de prueba Y para eso tienes que irte al link que te voy a dejar en la parte de abajo en la descripción la cual te va a llevar a esta página Aquí tienes que registrarte, para eso tienes que crear una cuenta, le dejas la región en donde tú te ubiques Por ejemplo en mi caso sería México, le pones una fecha, un mes y un año, la verdad da igual cual sea Y bueno chicos, después le ponen he leído y acepto el acuerdo del usuario Después ingresan su correo electrónico, su contraseña y finalmente su nickname o nombre de usuario que se va a mostrar en el juego En mi caso sería NinjaCat Y una vez hecho esto le dan en siguiente Y una vez registrado simplemente tienen que iniciar sesión En mi caso solo voy a poner la contraseña rápidamente Le voy a poner en recordar y iniciamos sesión Ahora chicos lo que tenemos que hacer es darle en la opción Download Open Beta La cual les va a llevar a esta ventana que va a decir que ya ha sido añadido a tu biblioteca Ahora que es lo que tienes que hacer Tienes que hacerle click aquí y te va a aparecer normalmente otra opción Aquí me aparece esto porque ya lo descargué Pero te va a decir juega en Origin o te va a aparecer otra que va a decir que descargues Origin Pero en el caso de que no aparezca ya que hay ciertos casos en los que no aparece para descargar el software de Origin Te voy a dejar otro link en la descripción en la cual te va a llevar a la página para descargar Origin Simplemente seleccionas tu sistema operativo ya sea Windows o Mac Y una vez descargado e instalado ahora si le das en jugar en Origin Así que nada chicos esto sería todo por hoy espero que les haya gustado Y si les gustó por favor recuerden suscribirse y regalarme un like Igual compartan el video para hacerles saber a sus amigos que Battlefield 5 está disponible por 3 días más Así que nada chicos muchas gracias y nos vemos hasta la próxima Bye 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 Palbird Platzierer, Sprengladung Sprengladungen sind bereit ¡Gracias! ¡Gracias!